Música Allá en el rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía Voy a hacer tus calzones No los usa el ranchero Y los comienzo de lana Y los acabo de cuero, allá en el rancho grande Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alejan, cielito lindo, los corazones De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, te contaban Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alejan, cielito lindo, los corazones Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes tu novia, que es Guadalajara La chabonita, la perla más rara Del lobo Jalisco es mi Guadalajara Escuchar los mariachis, cantar con el alma Sus lindas canciones Como suenan esos guitarrones Y echarme un tequila con los palentones Ay, Jalisco Jalisco no te raje Me sale del alma Guitarra, guitarra con balón Abriré todo el pecho Pecharé ese grito Guitarra, guitarra con balón Guitarra, guitarra con balón Me gritaré mis pensares Con su papel volando Me gritaré mis pensares Con su papel volando A todos diles que sí Pero no le digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo pelando Música Gracias por ver el video.